Nada queda Que lo que fui Y el dolor Ya se ha ido Porque al fin te pude hallar Y entendí que tu llegar Me haría cambiar Tuve miedo De morir Pero Es distinto Porque Luego De buscar Felicidad Llegaste tú Con tu verdad Miro al cielo Y puedo ver Que hay un nuevo amanecer Porque me amas Y me lo has dado todo En cada paso de mi andar Puedo seguir tu caminar Porque me amas Y me lo has dado todo Nada queda Por su fin Porque tú Llenas todo Y en la oscura Soledad Solo tu luz Me dará La claridad Miro al cielo Y puedo ver Que hay un nuevo amanecer Porque me amas Porque me amas Y me lo has dado todo En cada paso de mi andar Quiero seguir tu caminar Porque me amas Y me lo has dado todo Quiero estar cerca de ti No alejarme de tu voz Tu corazón en cada lado Buscando tus brazos Amado Miro al cielo Miro al cielo Y puedo ver Que tengo un nuevo amanecer Porque me amas Y me lo has dado todo En cada paso de mi andar Quiero seguir tu caminar Porque me amas Y me lo has dado todo Y me lo has dado todo Porque me amas Porque me amas Y me lo has dado todo Porque me amas Y me lo has dado todo